Recibimos aquí en Periodista Digital a Julián Ávila de SportU, al que agradecemos su presencia aquí. Buenos días Julián. Muy buenas. Y Antonio Esteba de la Sexta. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Para analizar la actualidad del Real Madrid, que ayer jugó un partido contra el Celta de Vigo consiguiendo la clasificación, pero bueno, se volvió a evidenciar que quizás las aguas bajen más turbias de lo debido en el Bernabéu. Más allá de polémicas, vamos a hablar primero de análisis futbolístico. ¿Cómo visteis al Madrid? ¿Cómo visteis a Cristiano Ronaldo? Y sobre todo también a Iker Casillas, sobre el que estaban todos los ojos puestos. Bueno, yo vi primero un análisis global. Vi un equipo que salió muy enchufado a por el partido, que era consciente de lo que se estaba jugando después de todo lo que ha venido sucediendo en estas semanas. Una me parece muy buena primera parte, sobre todo entrando al partido a un ritmo que muchas veces yo creo que le hemos criticado al equipo, que tardaban en entrar. Y luego desgraciadamente la segunda parte se cae, se cae a raíz de la lesión de Xavi López, inexplicablemente, porque yo creo que sigue teniendo ahí grandes jugadores con un marcador a favor que tenían, tenían el partido controlado. Y hay un momento de zozobra que dura 20-25 minutos, el cual el equipo yo creo que paga un poco toda esta tormenta que viene sufriendo. Y que, pues bueno, pues mira, ahora cae un jugador que yo creo que es el que está llevando todo el peso, que es que es Cristiano. Fíjate, yo creo que ayer se hizo un poco justicia con él el juego, ¿no? Porque es un jugador que participa mucho del juego y que en ocasiones falla en muchas ocasiones. Sin embargo, ayer, pues fíjate, tiene esa, cuando más el equipo yo creo que más le necesitaba, se pega la otra de estas carreras, ¿no? Él resuelve el partido. Y yo el resumen que me quedo, es una primera parte muy buena, o sea, una concentración muy buena del equipo, con una actitud. Y sin embargo, pues ese bajón, que es el pozo ese raro y extraño que deja de esos 20-25 minutos la segunda parte. Antonio. Bueno, yo también en un resumen un tanto global, lo dije el día de Larga Sociedad y anoche también, como dice Julián, se reflejó sobre todo en la primera parte. Este equipo tiene dos velocidades, la velocidad terminal al límite intensa o se desconecta negativamente para sus intereses, como le ha pasado en lo que venimos contando de temporada, ¿no? Y ahí es donde ha estado también la clave de esa distancia de puntos con respecto al Atlético de Madrid y al FC Barcelona en la Liga. Sin duda, anoche el Madrid sacó su cara más parecida al del campeón de liga, el de la temporada pasada. Es decir, un equipo que cuando está en marcha puede ser una tormenta perfecta, guiados por la punta de lanza que es Cristiano Ronaldo, pero con un gran juego colectivo, de intensidad, de pase rápido, de paredes ágiles, de pisar la zona caliente, ¿no? Que es la próxima a la frontal del área, que es donde, bueno, pues realmente un equipo también se la está jugando, porque en cualquier balón perdido también puede ser una contra del equipo contrario, ¿no? Yo creo que el Real Madrid, sin esa intensidad, sin ese hambre, sobre todo, que anoche le vimos, es un equipo con buena calidad técnica, pero es un equipo que le falta el guión principal. Es decir, al Madrid se la chaca que no tiene el toque de otros equipos como el FC Barcelona, que no tiene un esquema de juego. Bueno, yo creo que sí lo tiene. Lo que pasa es que su esquema es salir al límite con mucha velocidad, con ganas de echar al rival por la línea de fondo y es lo que ha conseguido la temporada pasada con esos 121 goles. Anoche el Madrid en la primera parte me recordó a ese campeón, como digo, y el día de la Real Sociedad también. Pero claro, volvió a caer en un periodo de tiempo, como dice Julián también en la segunda parte, en esa falta de concentración, o esa desconexión más bien mental, ¿no? Que es la que le hace ser tan dañino y tan nocivo para el rival, tan peligroso. Y se convierte entonces en un equipo vulnerable. Ahí es donde el Madrid puede sufrir, donde está sufriendo de hecho en la competición liguera, y donde también hay que darle la razón a José Mourinho en ese aspecto. Mantener ese nivel de motivación, de activación en los jugadores es difícil. Él también tiene su parte de curva, por supuesto, pero es la clave de por qué el Real Madrid anoche fue de una forma, de una cara, y en el resto de la temporada estamos viendo otra, ¿no? El equipo parece que ha recuperado la pegada, bien es cierto, de dos partidos que ya nos en 2013 ha vuelto a meter en los dos partidos cuatro goles, pero se nota, no sé si lo veis así vosotros, como también una sobreexcitación, yo no sé si es un hecho puntual, pero el caso es que estos dos partidos no los ha acabado con 11 jugadores. ¿Eso es motivo de lo que se está viviendo fuera del club, o creéis que son dos hechos puntuales en los que, bueno, ayer Ramos se equivoca en esa acción, y el otro día Dampoz evidentemente fue claro, penalti y expulsión. Bueno, estos son, los equipos de Mourinho son así. Pero entonces, ¿es bueno que esté así el equipo? Yo no sé si era hombre, quedarte con menos jugadores no es bueno en ningún momento, pero evidentemente Mourinho tiene, no engaña a nadie desde el primer momento que ha llegado aquí a la Liga Española. Él tiene un modelo de entender el fútbol, que le ha ido bien en muchos sitios, pero que asume una serie de riesgos. Es algo que a mí no me gusta personalmente, y es que yo veo excitados a muchos jugadores, y fruto de esa excitación y esa inquietud que le puedes añadir, la inquietud de los últimos resultados, pues estamos viendo un jugador como Xavi Alonso, que era una malva, o sea, que era un chico que no protestaba jamás, y bueno, pues ahora está en tensión permanente porque su entrenador además se lo pide, que sean así. Sergio Ramos ayer igual, pero insisto, eso es una manera de entender el fútbol. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Yo creo que me parece que se debería de aplicar en equipos con jugadores de un perfil completamente diferente, ¿no? Pero yo creo que el Madrid, con los jugadores que tienen, yo creo que podía sacarle otro rendimiento, pero insisto, esto es una cuestión de gustos y luego ahí están los hechos. Y luego lo peor de todo, yo creo que es escudarse, luego me han perjudicado o no me han perjudicado. Es decir, si tú llevas a tus jugadores hasta ese límite, esa intensidad, pues lo normal es que te sucedan cosas como la de ayer, porque yo creo que el comportamiento de Sergio Ramos es la segunda jugada de la cual luego se ha arrepentido. Obedece simplemente a un estado de estrés o de intensidad o de nerviosismo que no debería ser normal en un club como el Madrid. Yo creo que esto entronca con la primera respuesta. Yo creo que me gustaría además decir que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo está aprovechando perfectamente el pulso que hay en la grada entre Casillas y Mourinho y que de esa manera está ejerciendo como líder en el vestuario y está focalizando y realizando un ejercicio de magnetismo de parte de ese madridismo en medio de la tormenta, lo cual no es fácil y menos en el Real Madrid. Pero si bien es cierto que Mourinho alimenta ese estado de excitación que decía Julián, hasta qué punto no tiene más derecho Mourinho hacia esos jugadores que es el entrenador con respecto a nosotros la prensa. Es decir, el Real Madrid, antes incluso de la llegada de José Mourinho, vive en un estado de crispación y de ruido alrededor fuera de lo normal. Va más allá incluso de la exigencia que le puede dar su propia afición, que la tiene. Decía Valdano el otro día que este club gana un título cada dos años. Y es cierto. Es más, en el Real Madrid tú ganas la Liga y no te garantiza nada. El año siguiente quieren la Champions. Ganas la Champions y hay presidentes que han salido por la puerta. Entrenadores, jugadores, estrellas. Es decir, es una máquina de triturar y devorar mitos. Pero también los conserva. Y también sabe muy bien hacia dónde quiere ir. Y desde luego lo que no le gusta a la gente es que le digan qué tiene que pensar y cómo tiene que comportarse. Desde luego el público del Bernabéu está ejerciendo como tal, está criticando aquello que no le gusta, lo está manifestando además de forma activa en cada uno de los partidos. Pero este estado de crispación, también alimentado en parte por el debate periodístico al que entra José Mourinho, no le viene nada bien al Real Madrid si se prolonga el tiempo. Eso es mi opinión desde fuera. Ahora, volviendo al tema principal de la crispación o de la sobresitación de algunos jugadores. Sí, es cierto. Es decir, José Mourinho tradicionalmente en sus equipos ha inoculado ese tipo de fórmula en la sangre de los futbolistas, de sus futbolistas. Los quiere con una decisión incondicional y prácticamente como si fueran al frente de batalla porque él plantea así las eliminatorias, los partidos, por muy baladí que parezca para algún sector de la afición o de la prensa. Y eso tiene sus riesgos, no cabe duda. Ayer Sergio Ramos cometió un error. Cometió un error sobre todo en la primera mitad donde se le veía con ese tono. Sobre todo porque él es uno de los pesos pesados del vestuario. Entonces, no está Pepe. Bueno, pues ¿hasta qué punto está el ejemplo contrario? Iker Casillas también la posición es distinta, pero es capaz de mantener esa calma, esa serenidad para intentar en medio de la tormenta que el barco no se hunda. Mucho ejerce apagafogos. Cuando hay una gangana siempre sale él como a separar a esos jugadores. Eso es. Siempre aparece porque sabe que eso tiene consecuencias o puede tener consecuencias años colaterales mucho más fuertes que el impacto propiamente dicho del hecho en sí en el césped. A partir de ahí, este es el Madrid de José Mourinho. Este es el Madrid que la temporada pasada se quedó a una tanda de penaltis de las puertas de una final de la Champions, que ganó la Liga y se la ganó al Barça en el Camp Nou o terminó de ganarse en el Barça en el Camp Nou. Y que esta temporada, sin embargo, no da con la tecla porque los titulares no dan el tono que José Mourinho exige. Y también el propio José Mourinho se habrá equivocado en según qué alineaciones, dando confianza a según qué jugadores. Y porque los suplentes no están achuchando, no están tirando la puerta, no están poniéndole la decisión difícil al entrenador. A partir de ahí empieza a girar toda la espiral de tormenta, alimentada por supuesto por la tormenta que hay fuera, por el ruido que hay alrededor del Real Madrid siempre. Ayer José Mourinho, cuando daban las alineaciones otra vez, pues se pudo escuchar en la megafonia que hay una división de opiniones por parte del Bernabéu. Esto que al principio tampoco debería tener más importancia, ¿no? Que bueno, un entrenador tiene sus partidarios o que tenga menos. Luego ya en la segunda parte, cuando salió del banquillo, yo por lo menos en la zona en la que me encontré, así noté como una relación del público que sí quiso aplaudirle. ¿Es bueno o es malo para el futuro de venir del Real Madrid que el entrenador genere esta división? No puede ser bueno ni para Mourinho ni para ningún entrenador. Pero los partidarios también son muy acérrimos, ¿no? No sé si estáis notando que los que apoyan a Mourinho, la verdad que, bueno, es que a muerte con él. Lo acabas de hacer con la tecla, eso es una fractura. O sea, la fractura de la afición no es buena, o sea, no es cuestión de quién tiene razón y quién no tiene razón. No, no se habla de eso. O sea, lo ideal sería que independientemente de si están a favor o están en contra, la gente fuese toda en la misma dirección, porque eso significaría que estás hablando de una afición unida. O sea, a mí lo que más... Pero en el Madrid ¿había algún entrenador que en los últimos tiempos haya tenido esa unanimidad? No, pero no solamente unanimidad, es que ni siquiera esa fractura. Es decir, porque cuando no se quiso a Pellegrini, pues se le pitó a Pellegrini, pero le pitaba todo el estadio. Es decir, no había una división de los que apoyaban a Pellegrini o los que criticaban a Pellegrini. A Pellegrini se perdió contra el Corcón y a Pellegrini la gente le demostró su descontento porque ya no estaba a gusto con él. Bueno, pero había una unanimidad. Yo lo que creo es que ahora mismo existe una fractura, que es una fractura que hay que rascar, no solamente en el estadio. Yo creo que es una fractura pues que ya ha traspasado y ha llegado a otras capas más profundas, que es el propio club. Porque por el perfil de entrenador que es Mourinho, por la necesidad que tenía el club de un entrenador del perfil de Mourinho, es decir, el club ha arriesgado mucho la contratación de Mourinho. Y ahora mismo el club se encuentra en una situación, en un punto, yo le llamaría una encrucijada. Lógicamente siempre condicionado por los resultados, porque los resultados te hacen ir o para adelante o para acá. Pero la realidad es que ahora mismo el presidente está en una encrucijada porque sabe que posiblemente Mourinho sea uno de los que mejor pueda liderar este proyecto ante este Barça, porque no olvidemos que aquí el Madrid, aparte de que está obligado a ganar, evidentemente además tiene que pelear con un rival muy fuerte que es el Barça, aquí y fuera, en Europa. Y ahora mismo en esa encrucijada en la cual se encuentra el club, pues es el que precipita todo este tipo de situaciones. Es decir, si por ejemplo la ausencia de Mourinho a la autoridad en la gala, pues si no hubiese tal nivel a lo mejor de crispación o de fractura, pues posiblemente no se le hubiese dado tanta importancia. Si el pelotazo de ayer, para mí una salida infantil ahí de tono de la ansiedad, pues a lo mejor se hubiese entendido de otra manera. Pero como hay esa fractura y como hay esos, y hay fractura y hay extremos, que yo creo que es lo peor. Porque cuando hay una fractura y más o menos estamos, bueno, pues más o menos juntos, pero es que estás hablando de auténticos extremos. Están los Mourinistas a muerte y están los Antimourinistas a muerte. Si yo eso jamás lo había vivido con ningún entrenador. Jamás. Y yo entiendo que Mourinho es un señor primero que él es. Tiene un papel que además le gusta, el actor principal. Oye, él ha sido así, le gusta ser así y hay que respetarle, hay que respetarle qué es. Porque él, y repito lo anterior, él no ha engañado a nadie. Cuando le ficharon sabía cómo era. Sabía que es una persona que le gusta llevar el peso de todo lo que está a su alrededor. El proyecto lo lidera él, porque él lo entiende así. Y si tú, como el máximo responsable de un club, entiendes que esa es tu idea de club, pues me parece estupendo. Ya será el presidente el que tiene que decidir y su junta directiva si realmente este es el proyecto que quieren o quieren otro tipo de proyecto. Pero eso, insisto, son a otras personas a las que le corresponde dilucidar. Pero la fractura es evidente y eso ha salpicado a otras capas, porque no es normal la situación en la que se encuentra el vestuario. Y insisto, no estamos hablando de culpables. No es normal lo que está sucediendo en ese vestuario y no es normal lo que está sucediendo en el club. O sea, que el otro día el Madrid viaje en tres aviones a la gala de Zurich, no es normal. No es normal que el presidente vaya por un lado, Cristiano Ronaldo vaya por otro y el resto de jugadores vayan por otro. Posiblemente habrá motivos, pero la sensación que te da, que transmites al exterior, no es la de precisamente un club unido. ¿Motivos habrá? A ver, eso es una cuestión de imagen y al final estamos en la era de la imagen y los medios de comunicación. Pero sí es cierto que, no sé, tenemos la extraña costumbre de decirle a la gente cómo tiene que comportarse, igual que lo del traje de Leo Messi a la hora de recoger el balón de oro. Pero para eso estamos. No, por supuesto, Julián. Si yo estoy contigo y estamos para analizar lo que pasa. Pero también es cierto que de nosotros depende el grado de ponderación y de sopesar según qué he hecho y ponerlos en primer plano. Es decir, a mí que José Mourinho no vaya a la gala del balón de oro, diga que no va porque tiene trabajo, luego se le vea recogiendo a su hijo o viéndole jugar a su hijo y tal, y se le ponga en portada diciendo que José Mourinho miente, etcétera, etcétera, a mí me parece que pisamos un terreno muy peligroso. A mí particularmente. O sea, yo creo que mientras… ¿Te refieres, Antonio, para que no estés escuchando? Es la portal diario, ¿no? Sí, no, pero si cada uno… Más allá de que sea de las o de la marca… Yo no critico… Pero te refieres por la foto, ¿no? Claro, yo no critico eso. Lo que sí es cierto es que muchas veces le decimos al personaje qué tiene que pensar, cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que decirlo, y en parte estamos intentando manipularle porque lo que tenemos que hacer es si una persona se equivoca o pensamos que se equivoca para los intereses de su club, que es el que le paga, debemos decirlo. Como dice Julián, para eso estamos. Cuando un jugador no hace bien su trabajo, cuando tal, oye, pues para eso está también la prensa, para decir esto, esto, esto y contar lo que pasa. Ahora, yo creo que según qué circunstancias le damos más valor a unas cosas que a otras. Y los 16 puntos es lo que ahora mismo está, bueno, pues alterando también ese mensaje y ese discurso. Decía Julián lo de la fractura. Hombre, tradicionalmente a lo largo de la historia de las grandes fracturas ha salido siempre algo positivo. Porque una de dos, o ambas partes caminan separados desde entonces y aquí pasa y después, Gloria, o se unen con una fuerza… Chile más lejos, la Liga de Papel. Eso es, con una fuerza que no tenían hasta ese momento. Es decir, yo creo que eso también lo está consiguiendo la acción directa equivocándose o no de José Mourinho, del vestuario, de la afición, de la injerencia por parte del entorno del club, que es, insisto, el más potente y más pesado que puede soportar cualquier equipo de fútbol o cualquier institución deportiva en el mundo. Y alguno dirá, es que el Real Madrid lo es. Bueno, sí, hay grados también de exigencia. Y luego también hay que entender que el aficionado del Real Madrid no es unitario. Es decir, les une un escudo, unos colores, pero su adhesión a ese club es por motivos muy distintos. Hay gente que lo que quiere es ganar. Hay gente que lo que quiere es volver a ser el líder, el número uno de la hegemonía mundial. Y no olvidemos, el Madrid se ha enfrentado estas últimas temporadas al mejor Barça y uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. O sea, de la nada, desde cero. Alguno dirá, con muchos millones de inversión. Eso no te garantiza absolutamente nada. Y tenemos el caso del City. Ahora bien, decía Julián, claro, el madridismo lo que quiere es ganar. Y que un equipo, con la llegada de José Mourinho, haya sido capaz de no solo disputarle, sino también quitarle alguno de los títulos importantes a este FC Barcelona, hay que ponerlo en valor. A partir de ahí, eso no te sirve. El pasado, el ayer es pasado. Y la realidad es que hoy el Real Madrid sigue vivo en Champions, sigue vivo en Copa del Rey, pero le cuesta sacar los partidos. Y el Liga está a mucha distancia de poder pelearle la Liga al FC Barcelona. Pero fíjate, en este recorrido, me recuerdo ahora, me viene a la mente el Barça de hace 15 años. Fíjate, por eso hay que quitarle nombres, sino yo hablo simplemente de situaciones y de tendencias. Sí, sí, yo igual, Julián. Hace 15 años, cuando estaba Núñez de presidente, el Barça acusaba al Madrid de ser el equipo del gobierno. Se acusaba de centralismo. Es decir, les acusaban de que los árbitros le favorecían. Les acusaban de que por Europa más o menos caminaba con una ligereza que a otros no le permitían. Es decir, era un equipo o club llorón. O sea, siempre buscaba un argumento. Intentaba fichar, hacía fichajes de estos extraños. Y mientras el Madrid sacaba jugadores de la cantera, fíjate, cuando subieron los Wood y Raúl. Hablo de una tendencia. Y sin embargo, trasládalo hoy. Es decir, esa tendencia está un poco invertida. Es decir, ahora, el Barça parece, de puertas hacia afuera, que es un club perfecto, que no hay ningún problema, que no hay ninguna injerencia, que el vestuario está unido. Cuando seguramente hay lo mismo, no voy a decirte lo mismo que en el Madrid, pero seguramente que hay sus cosas también. Sin embargo, ellos han sabido meterse en una burbuja o protegerse, porque lógicamente ha valado por los resultados, porque tienen un buen equipo, porque su política ahora de fichajes más o menos le funciona con sus lagunas, como es normal, porque tú sabes que a la hora de acudir al mercado hay jugadores. Y por el altavoz, Julián. Y por el altavoz. Yo estoy contigo, pero el altavoz también hace mucho. Por eso te hablo de tendencia. Porque es lo que le llega a la oyente. Y sin embargo, la sensación que... Es que yo ahora veo al Madrid, le veo al Barça de hace 15 años. Me perjudican los árbitros, no me pitan un penalti, me expulsan jugadores, en la UEFA no me miran bien. Bueno, pero ese discurso, dices tú que no quiere dar nombres. En ese discurso, sí hay que decirlo. Es José Mourinho. Bueno, que lo podemos dar, que sí. Que desde luego es el entrenador y manager de Gran Marí y tendrá que ser responsable de lo que dice como tal. Claro, claro. Y para eso está, que además lo dije también con Pellegrini, los ciclos, las temporadas, los contratos. Señores, llegados a junio, estoy convencido que el Real Madrid, que el club, y me consta, está tomando nota de cada uno de los movimientos que está pasando. Y está muy interesado, más que ningún otro, más que ninguno de los que estamos aquí, incluso de los africanados, en que es su deber. La imagen que traslada al exterior, porque es una empresa, es un club de socios, por supuesto, es un club de fútbol, es un club que maneja emociones, pero también es una empresa deportiva. Entonces, como tal, tiene que cuidar muy mucho su imagen. Y por eso digo que hay, según qué cosas, que debe permitir y otras que no debería permitir, como cualquier otro tipo de empresa que a veces se levantan, pues, testimonios que no son del todo ciertos. El propio José Mourinho también está haciendo un flaco favor, como dices tú. Pero no es el club que ha respaldado lo de quejarse de los árbitros, lo de ser un personaje llorón. En el caso, por ejemplo, de que hay ciertas actitudes que respaldan, como por ejemplo la no presencia en la fiesta del fútbol, cuando tú eres uno de los nominados y tú eres el entrenador del Real Madrid. A mí me parece que le hace un flaco favor. Y te voy a decir por qué. Porque Blatter, que es el que organizaba aquí el cotarro, ha sido muy generoso con el Madrid. Y sin ir más lejos, creo recordar que solamente una vez se han sacado sus premios de Zurich, los famosos, cuando entonces era el FIFA Player, que se entregaron en el Palacio de Congresos, al lado del Bernabéu, con motivo del centenario del Real Madrid. Es decir, los vínculos y la relación que tenía el Madrid de esa época con las instituciones de UEFA. Sí, cuando le entregó además el premio como mejor club del siglo XX. Luego también vino. Es decir, todas esas cosas. Pero Julián, es que José Mourinho no solo es el Real Madrid. Es que ese es el problema. Pero es que ese es el problema. A lo mejor vamos a llegar ahí. Es que José Mourinho no es el Real Madrid. Es parte del Real Madrid. Es que da la sensación de que él es el Real Madrid. No, porque ahí estaba el presidente del club, Florentino Pérez. Ahí estaban jugadores como Iker Casillas, el capitán emblema y símbolo del madridismo, como ha demostrado por encima incluso de José Mourinho. Por lo tanto, al madridismo lo que le interesaría o lo que le chocaría, por cierto, hay una parte del madridismo que a ese tipo de premios y después de lo de la última temporada no le dan el valor que el resto del público le puede dar. Oye, es comprensible también. Hay gente que defiende lo suyo. Pero tú como club tienes que ir. No, no, no. Por supuesto. Pero como club ahí estaba el Real Madrid presentado por Florentino Pérez. Ahora, me dices, José Mourinho. No, José Mourinho es el saludo del Madrid. Hombre, luego a José Mourinho le criticamos, y tú lo has dicho al principio, si algo tienes, que es sincero. O sea, es que siempre ha obrado... No, no. Ha obrado desde el primer minuto como venía haciéndote de llegar al Real Madrid. Claro, ahora le exigimos que vayan unos premios que él mismo ha criticado diciendo previamente, si no se lo dan a fulano y a mengano, estos premios, para mí, carecen de valor. Y pretendemos que vaya, aunque esté nominado como uno de los tres mejores entrenadores de la pasada temporada. Pero vamos a ser dentro de esa sinceridad. Yo te entiendo. Y para mí, y estoy contigo, mi opinión personal, que cuenta poco, evidentemente, como la tuya, es que un entrenador o un manager del club como el Real Madrid, que además está nominado, debería acudir, por supuesto. Porque es un cargo. Es el cargo el que acude, no la persona. El madridismo es el que tiene que decir... No, no. El que debería decir, si le sienta mal, porque tú hablas de... Él representa al Real Madrid. Bueno, pues los dueños del Real Madrid son los socios, los simpatizantes. Al presidente es el que le corresponde, realmente. Bueno, pero son los que tienen que decidir si ese gesto les ha gustado o no. De hecho, hay una encuesta recientemente en la web de un periódico importante que ha llegado a catalogar la función y la nota la calificada a José Mourinho. Sale con un notable, aunque pierda puntos que respecta la temporada pasada, como la pasada en Liga, por cierto. Y, sin embargo, siguen estando más a su favor que en contra. Y con respecto al presidente, incluso mucha más fidelidad que con respecto a José Mourinho. Entonces, esos son los que al final te colocan en tu sitio. Nosotros, nuestra labor es contar como periodistas oye, mira, José Mourinho no fue a la gala de tal, tal, tal. Él había dicho esto en sala de prensa, tal. Trasladar la información, qué es lo que está pasando. Y opinión. Y opinión, por supuesto. Y analizarlo. Es decir, los motivos. Yo te digo, yo creo que José Mourinho no acudió a ese premio porque está rebotado con la organización de ese premio. Ni más ni menos. Lo ha dicho además públicamente. Escucha, tú a lo mejor estás rebotado con... Tú estás rebotado. Me decía que sí tenía que preparar el partido. Pero a lo mejor tú estás rebotado con tu jefe. Cuando lo dice, ¿por qué no lo dice? Cuando no lo dice, ¿por qué no lo dice? Yo creo que es como todo. Hay que tener, hay que ser flexible. Pero tú a lo mejor estás rebotado con tu jefe y no dejas ir a trabajar. O mañana tú estás rebotado. Por eso yo te pregunto. ¿Hasta qué punto para ti es una obligación del técnico? Es una obligación de club. De club. Bueno, de club ya estaba representado por Florentino. No, no, no. Voy a decir por qué. De club porque allí estaba su silla vacía. Que además la FIFA... Bueno, evidentemente le tiene que dar su silla porque era uno de los tres nominados al Balón de Oro mejor enterrador. Porque además hace dos años, no, dos o tres temporadas, él estaba nominado, a él se lo dieron y entonces acudió. Entonces lo que no puede hacer... Ahora ha pasado creo que tampoco. No, fue tampoco porque... Él sabrá sus motivos. Pero yo insisto. Yo como presidente del club, si yo fuese, evidentemente tú vas. Porque tú, primero, estás representando un club. Segundo, yo como club tengo que mantener un vínculo con los señores de la UEFA y de la FIFA. Porque además las relaciones, además de tenerlas, hay que mantenerlas, hay que regarlas y en ocasiones hay que podarlas. Yo te compro todo eso. Pero insisto, vuelvo un poco a lo diario. Luego que cada uno haga lo que quiera. Claro, ves. Luego que cada uno haga lo que quiera. Le corresponde al presidente. Queremos meternos en la casa de los demás a decirles cómo tienen que colocar el salón, dónde tienen que poner la cocina. No, 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 en absoluto. A ver si me entiendes. Yo creo que si al club, y a mí me ha constado, por ejemplo, en otro hecho similar de vital importancia desde el punto de vista de la imagen y de los valores del Real Madrid, esto de los valores parece que es muy manido, pero de la identidad de un club... Son los espejos en los que se miran mucha gente. Vamos a dejarlo en la identidad. Siempre se recurren a valores. Vale, pues vamos a dejarlo en la identidad de un club. Lo digo porque al final lo del ciclo también se ha mal interpretado y entonces ahora parece que volvemos a esos valores. No, los valores de cualquier casa. En este caso, la casa blanca, la casa del Real Madrid, en la inauguración de la residencia de sus futbolistas en la ciudad deportiva del Real Madrid, tampoco acudió José Mourinho. Y me consta que al club eso no le sentó nada bien y se lo hizo ver y se lo hizo llegar. Entonces, quiero decir, que al final el dueño de la casa o el que preside la casa o el que está al frente de la casa es el no, pero es el que también determina qué normas se siguen en la casa. Perfecto. Entonces, claro, queremos que hagan las cosas como a nosotros nos parecería. Oye, bien, para eso estamos, para dar nuestra opinión. Pero quien manda realmente a la casa es quien manda en la casa y el que tiene que decidir si no acudir a la casa de Zurich le ha sentado mal o le ha sentado bien. Yo te lo pregunto. ¿Le ha sentado mal o bien? Yo tengo información de cómo le ha sentado. Hombre, al Madrid le hubiera gustado. Porque sé que cuida ese tipo de cosas. Porque a él le interesa ese tipo de cosas. Porque como dices tú, las relaciones del Real Madrid con las instituciones más importantes del mundo futbolístico, ya sea la FIFA, son excelentes. Entonces, quiere mantenerlas como tal. No quiere ni un tipo de resquicio porque, ojo, el que no acude a tu entrenador puede sentar mal, pero tampoco puede sentar tan mal como estamos pintando muchas veces en los medios de comunicación. Si de hecho no ha pasado nada. No ha ido, no ha pasado nada. Por eso te digo, no ha ido, no ha pasado nada. Que parece que se cae el mundo. No, hombre, no. Ahora, sé que el Real Madrid es especialmente meticuloso con ese tipo de comparecencias. Especialmente meticuloso. Y pues volvemos al inicio. Incluso con el discurso arbitral que el propio José Mourinho, si te das cuenta ya, ha eliminado por completo. Y eso también es obra de la directiva del Real Madrid. Es que a ti le corresponde, evidentemente. Por eso estamos hablando de esa fractura, de esa fractura que yo creo que es innecesaria cuando todos deberían estar hablando el mismo idioma. Pero, y volvemos al principio, es que Mourinho es así. Es ingobernable. Porque lo ha demostrado en todos los clubes en los que ha estado. Es ingobernable, pero... Es una manera definida. Ya, pero desde luego el cobra de quien cobra y no es tan torpe de morder la mano que le ha de comer. Bueno, yo no lo tengo tan claro. No, no. O sea, es decir, si no, ya se habría inmolado porque lo hizo en otros clubes. Es decir, ahora mismo él sabe y él lo que está esperando además del respaldo del club que lo tiene es que sus jugadores, como lo han demostrado en los últimos dos partidos, sean lo más parecido a lo de la temporada pasada. Si no, es cuando él ya dice mira, señores, yo aquí... Oye, y él también tiene su parte de culpa. Todo. Según me cuenta la pretemporada no ha sido, según te cuentan los jugadores del vestuario de Gran Marín, no ha sido lo que ellos hubieran deseado para prepararse bien físicamente de cara a esta temporada tan intensa en la que Madrid estaba más exigido que la anterior porque ya viene de ser campeón de liga y ya está sumando. Entonces, él también tiene su parte de culpa. Y luego tienes que entender que este tipo de proyectos en los cuales tú al jugador le exiges un volumen porcentaje porque sabes que esto es muy difícil medirlo pero tú le pides una exigencia máxima en los... A lo mejor los proyectos a corto plazo te los cumplen. A lo mejor al medio plazo te llegan pero a lo mejor a largo plazo no te llegan. Entonces, eso es un modelo además que Mourinho entiende a lo mejor sus proyectos como una carrera de 100 metros en lugar de como un 10.000 o un maratón. Bueno, pues para eso llegará el momento en el que digan los dos meses señores hasta aquí nuestra relación. Exactamente. Pero son ellos los que tienen que... Nosotros tenemos que contar las cosas que pasan y al final sobre ello analizarlo. Nosotros podemos verlo. Yo tengo la sensación de que el equipo físicamente y anímicamente está ligeramente caído. No, si no lo digo por ti, Julián. Estamos nosotros aquí. Y estoy de acuerdo en lo que estás contando del equipo. Además, muy pocas veces se habla de lo futbolístico. Se le acusa y se le achaca a José Mourinho cuando hablo de lo futbolístico evidentemente como entrenador y como estratega que es que prepara las ruedas de prensa y los partidos como pocos entrenadores en el mundo él sabe de qué temas quiere hablar y de qué temas no quiere hablar. Pero que lo hacen todos los entrenadores lo que pasa es que él se le ve mucho porque... Es muy abenido. Efectivamente. Y porque además acapara mucho, atrae mucho. Tiene un magnetismo inusual en el mundo del fútbol y de la comunicación. Había gente incluso que llegaba a decir hay que pagar por ver las ruedas de prensa de José Mourinho porque es un espectáculo en sí mismo. Pero claro, a partir de ahí es cierto que también se le está esperando y que se ha llegado a pedir no pedir o sea, exigir la dimisión de José Mourinho cuando eso deberían hacerlo los socios. Bueno, pero los medios sí le están para eso también. Toda la vida. Yo particularmente, a ti nunca te lo he escuchado, pero yo particularmente yo no he pedido la dimisión de ningún entrenador. Ahora, si puedo decir como dices tú pues mire, Pellegrini estos son los rendimientos que ha dado, tal, tal, Schuster esto fue lo que dijo en su momento, tal, tal, perfecto. Pero evidentemente es el madridismo el que tiene. Nosotros estamos para contarlo, para opinar, para analizar y estoy contigo. Físicamente lo dije al principio de temporada además, este equipo no es el de la temporada pasada. Y anímicamente, anímicamente porque los jugadores han sido sometidos a una presión y un desgaste. Yo tuve la oportunidad de hacer la gira en China, del Madrid en China que además fue para preparar la famosa Supercopa que fíjate cómo terminó la famosa Supercopa. No es tanto yo, sino la primera. Y en aquellos partidos que yo he hecho muchas pretemporadas en Irling, muchas, y acostumbrado a vamos perdiendo peso, vamos cogiendo dinámica. Pretemporada al uso. Una pretemporada pura y dura, ¿no? Si hemos estado juntos en alguno. Los famosos picos de forma. Y en aquella pretemporada en China era cuchillo entre los dientes. ¿Por qué? Porque a él, eso es muy lícito, le interesaba llegar al famoso partido de la Supercopa en un punto de forma muy elevado. Se preparaba como si fuera una final. Exactamente. Parón de temporada tiene sus 15 días o 10, 12 días para prepararlo. Y el equipo llega con el cuchillo entre los dientes y además entra en una dinámica de lo que llaman ahora el on fire que es que arrolla. O sea, fíjate cómo el equipo estaba revolucionando. Es un equipo que vive mucho de su físico porque lo tiene. Mucha intensidad. Y entonces, como humanos que somos todos, evidentemente cuando tu jefe, por la mala se llama un niño tu entrenador, te somete a una presión tan brutal, además alimentada porque tienes un equipo enfrente, que es que además te está obligando a trabajar así, a ese nivel. Evidentemente, si no vas muy de la mano, lo normal es que llegue un momento en el que eso se te cae. Llámalo estalla, se rompe, se estira. Y yo creo que ese es el momento en el que ha entrado el Madrid en esta liga. Pues por circunstancias que no solamente esta, lo que has dicho, física, de mala planificación, de que a lo mejor no se han acertado con los fichajes, de que algunos jugadores no han llegado a su mejor momento, de que se han fallado puntualmente tres ocasiones de gol tontas como te pongo por ejemplo el día de Getafe que tienes un partido controlado y terminas perdiendo. Es decir, todo eso metido en una coctelera te ha dado esto y aún así el equipo tiene las suficientes agallas como para estar ahí. O sea, ese es el verdadero Madrid este. Y yo siempre digo lo mismo, he visto a muchos entrenadores y yo siempre he visto a los jugadores dando la cara. Dando la cara, en los mejores y en los peores momentos. Te recuerdo el partido que se pierde contra el Bayern Múnich en el resbalón famoso de Roberto Carlos que a continuación el Madrid-Valcan Nou que empata a tres que le empatan en el último minuto cuando nadie cuando nadie da y con Capello que era Capello, ojo, Capello que era el famoso sargento de hierro era increíble. Este equipo y luego los futbolistas plenamente cuentan de Capello para que vean las leyendas urbanas se quiso oír y sargento de hierro y te hablo de las palabras de un capo de ese vestuario durante muchísimas temporadas pero capo, capo los entrenadores son inteligentes y hay entrenadores muy inteligentes entonces claro está la fama pero luego la gestión interna de ese entrenador nada tiene que ver con el marchamo ni con el apodo ni con el nombre que se le puede dar él sabe muy bien a quién se tiene que pegar cómo tiene que gestionarlo con quién tiene que hablar eso es un vestuario y como decía Julián antes lo tiene el Madrid lo tiene el Barcelona lo tienen los grandes clubes lo tienen todos todos los vestuarios incluso desde el fútbol amateur hasta el más profesional tienen esas tensiones y tienen ese tipo de relaciones internas que es difícil y que hay que saber gestionar y ahí están los entrenadores que oye una cosa es lo que se dice de puertas para afuera y otra cosa es lo que pasa lógicamente lo que vemos de puertas hacia afuera yo creo que precisamente en eso Mourinho no está siendo inteligente porque por ejemplo el incendio que ha montado ahora en la portería ha sido innecesario porque si tú ves que tu portero el que tú crees que es bueno tú elige porque yo he oído que los periodistas hacen alineaciones pero yo no he visto todavía ninguno hacer alineaciones se pueden recomendar jugadores como se ha hecho toda la vida como a ti te gustaría que fuese el ministro de cultura este o el otro en todos los ámbitos a ver alineaciones yo creo que los periodistas no hacen pueden apostar más por uno y darle más bueno pero hay entrenadores a los que les condicionan más que otros pero eso es un problema de entrenador nunca del periodista porque yo te puedo decir que es muy bueno fulano 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 pero tú luego haz elineación y pones a futano eso lo puedes elegir tú y el incendio que ha montado Mourinho en la portería lo ha gestionado fatal hasta el punto de que ahora mismo tiene a un sector de la afición lo tiene de espaldas o sea y fíjate tú lo has dicho el entrenador inteligente lo gestiona dentro sin que que seas impermeable no permeable y ha pasado todo lo contrario yo creo que además yo creo que si analizamos el motivo del incendio como dices tú o de la tensión entre Casillas y el propio Mourinho yo creo que aquí se trata de una cuestión personal no no incluso natural es decir los dos quieren ocupar el mismo espacio o sea el liderazgo el liderazgo de Casillas es incuestionable escúchame en el Ramarín y en la selección española y en el vestuario del Ramarín por ahí han pasado mitos del fútbol incluso surgidos en la propia casa como Raúl a pesar de su periplo infantil en el Atlético de Madrid y bueno pues ahí sigue Casillas y no sigue solo por edad temprana y tal sigue porque ha aguantado mil y una envites mil y una batallas internas y externas ¿vale? ¿qué ocurre? que cuando llega José Mourinho me decía antes Julián es un entrenador que no es un entrenador al uso entonces es un entrenador es un líder en potencia y de facto entonces él exige una serie de condiciones que para algunos no va en lo deportivo pero que él contempla como su decálogo deportivo y de comportamiento de sus jugadores en esta batalla entonces él exige a ciertos futbolistas como a Casillas por eso a decisión incondicional entonces Casillas la tiene por su club por supuesto que ha estado al lado de su entrenador al que por cierto ayer y en otras ocasiones ha salvado no solo públicamente sino también bajo la portería pero claro hay cosas por las que Casillas dice que no pasa y Mourinho le exige pasar entonces eso es un enfrentamiento natural es decir es un conflicto de intereses tú tienes los tuyos y yo te exijo otros entonces a partir de ahí de cómo resuelvan sus diferencias y del arbitraje de los terceros va a depender evidentemente como dice Julián el futuro de los dos el futuro de los dos juntos en el Real Madrid por supuesto que cada uno tendrá su futuro pero como proyecto dentro del Real Madrid entonces digo que es un choque natural en ese sentido es decir yo no para ti además yo tengo la suerte de haber conocido en esta ocasión las top versiones y a mí lo que me cuentan es que bueno pues Iker Casillas entiende que la decisión no es deportiva va más allá de su rendimiento dentro del campo que también asume que puede mejorar pero entiende que es por una exigencia del propio técnico de hace tiempo que él no piensa no piensa conceder y que en ese momento pues él también como capitán de la selección tiene otra responsabilidad y quiere compartirla con su responsabilidad de capitánía del Real Madrid y liderazgo dentro del vestuario entonces José Mourinho entiende que el rendimiento de Casillas no es el que espera y que encima la comunicación con él directa en ese tipo de mensajes de mejora de su rendimiento de intensidad de concentración de ejercicio de su capitánía y liderazgo como entiende José Mourinho que no Casillas no es la correcta entonces ahí viene el desencuentro pero poniendo a Adán tampoco lo solucionan ¿no? no a los ojos de todo el mundo evidentemente Adán dentro de unos años será otro tipo de portero no me cabe duda pero en el momento actual y en el peor momento de Casillas que lo tiene como cualquier otro futbolista de esa plantilla lo estamos diciendo físicamente y de intensidad de concentración han tenido lagunas importantes que por eso están a 16 puntos del basa no solo por su propia obra directa sino también indirectamente porque el Barcelona está como un tiro es que no se ha dejado solo dos puntos a partir de ahí claro entiendes todo lo que está pasando y entiendes el distanciamiento que hay entre los dos y entiendes que el discurso de uno nada tiene que ver con el discurso de otro y entiendes que Casillas incluso en su peor momento como portero y a los ojos de todo el mundo siguen teniendo un peso mucho más importante en los partidos que el que pueda tener Antonio Adán en estos momentos mucho más ayer con 2-0 saca una mano que ciertamente podría haberle puesto en peligro al Madrid yo insisto me ha parecido un incendio innecesario evidentemente pero tú crees que es innecesario de verdad siguiendo la teoría de Antonio si están chocando por el liderazgo tenía que pasar el Mourinho ha chocado por el liderazgo con muchísimos jugadores pero en el caso y ahí ha castigado a Cristiano y a Ramos a Ramos a Ozil a Cuentrao a Di María a Benzema a Benzema es más llamándolo se ha pegado con todos por decirlo de alguna manera llamarlo de pegaste con Casillas tiene la trascendencia que no tuvo con otros no es una cuestión de trascendencia es una cuestión de que el puesto de portero y de que es impensable para todos nosotros no, a ver el puesto de portero y oye ahí está Adán que ha jugado el partido de la Copa es decir sentarle lo ha sentado lo que ocurre es que no lo ha sentado como castigo y en un jugador de campo que en un momento determinado no juega un partido hasta puedes pensar que lo ha dejado por descanso fíjate lo que te digo pero Julián es que no tiene nada que ver ¿por qué entendemos la prensa y es una palabra que decimos mucho y además como dices tú llevamos ya muchos años cubriendo mucha información de Gran Marí y de otros clubes y hemos visto pasar de todos los colores y muchos entrenadores y lo que nos quedará ¿por qué entendemos en la prensa el discurso del castigo como algo natural que tiene que hacer un entrenador y que tiene que gestar y gestionar escucha ¿por qué entendemos que el castigo es algo natural y sin embargo este tipo de actitud de Mourinho para con Casillas que para mí es una bronca insisto un roce lógico entre dos líderes de vestuario que yo no estoy diciendo que sea necesario o innecesario pero desde luego que ahí está y que nuestra misión es contarlo y contar las dos versiones entonces y así podemos lo que le parece al club pero digo ¿por qué entendemos de una forma natural y costumbrista castigo es lo que tiene que hacer un entrenador y sin embargo esta decisión no la entendemos que es una decisión para él es un castigo desde el punto de vista deportivo es un castigo pues yo lo de la palabra castigo a Casillas no lo he escuchado yo he escuchado que es una cosa personal es un castigo que tiene su origen en una diferencia personal que es la famosa llamada del portero del Madrid y de la selección pero tú crees que eso personal eso es profesional para José Mourinho eso es personal no, no para José Mourinho eso es profesional te voy a decir porque un hombre del fútbol si no entiende eso si no entiende esa llamada es porque no sabe de qué va esto es decir Julián ¿dónde está escrito? yo estoy contigo es decir yo entiendo que Casillas no quiera sacrificar y escúchame no quiera sacrificar su parte de capitán de la selección no, no, no no, no y me parece correctísimo pero es que eso no sacrificarlo es que no sacrifica es que él ahí tuvo tomó una decisión de responsabilidad pero no solamente no solamente como capitán del Madrid no solamente como capitán de la selección sino ya como una persona que se dedica a esto es decir tú no puedes ir a tu trabajo y estar encabritado y salir ahí con los ojos hinchados de sangre no, no aparte de que tú pelees por ganar y te puedo poner un ejemplo Arbarito Arbeloa que es un jugador que ya sabemos que es duro duro Arbarito Arbeloa se las ha tenido tiesas con los jugadores del Barça tiesas pero cuando llegó el partido contra Portugal se las tuvo tiesas con Cristiano es decir no mira es decir no mira porque él sabe cuál es su trabajo pero no es lo mismo que tú vayas a tu trabajo pensando oye yo a este hoy como hasta las botas convienes conmigo que el peso específico de Arbeloa dentro del equipo insisto que para mí es un jugador muy condenado creo que soy uno de los pocos que he hablado es uno de los ejemplos que te pongo de la capacidad de sacrificio y de la intensidad que implementa cada una de sus acciones Álvaro Arbeloa no tiene nada que ver con el peso ante la afición que tiene que decir para él es importante yo no estoy dándole razón a Mourinho yo te estoy contando los porqués de Mourinho yo como lo entiendo yo no ni quito ni de razones y te estoy explicando los porqués de Casillas es decir Casillas ya no se cree según qué decisiones de José Mourinho pero porque entiende que es una decisión no deportiva pero él sabe que ha bajado su rendimiento no no él asume que oye que si tiene que trabajar más tiene que entrenar porque los futbolistas tienen sus momentos de forma sus ciclos y oye y te digo una cosa Casillas se mueve mucho mejor ante el reto y el desafío como ayer que ante la comodidad pero si tú tienes que pensar y estamos hablando de un futbolista que no solo es el mejor portero uno de los mejores porteros de la historia sino uno de los mejores porteros o sea uno de los mejores futbolistas de la historia o sea digno merecedor de cualquier balón de oro de las últimas temporadas y tan decisivo como el mejor delantero del mundo para mí lo hemos definido antes en la conversación es decir Mourinho quiere un tipo de jugador y todo se resumen en estás conmigo o estás contra mí y eso es lo que no puede ser pero es que eso es inadmisible en un grupo de 25 personas contigo o contra mí no perdona no señor yo en todo caso estaré con el Real Madrid pero no contigo o contra mí sí que él lo entiende así él lo entiende así que su trabajo que su misión es trasladar eso en el campo como responsable del vestuario del Real Madrid que es la batuta que le han dado y como no lo comparto otra cosa es que el club diga hasta qué punto quiero este grado de compromiso de mi futbolista déjame que termine déjame que termine pero como yo no comparto el conmigo o contra mí pues tomas esta decisión hay gente que lo entiende como una decisión deportiva pero escucha ¿cuándo ha llegado el momento? ha llegado el momento excelso de Iker Casillas a pesar de que es un porterazo y que ni en el peor pero es que no ha llegado ni en el exceso ni en el malo y de hecho por eso se ha generado esta oleada de incertidumbre porque realmente la gente no entendía porque todas las decisiones de José Mourinho se cuestionan mucho se miran con lupa en esta ocasión si es cierto que es difícil de entender porque el portero que reemplaza a Casillas al aficionado del Real Madrid algún día a lo mejor lo encandila desde luego ya lo valora como el propio Adán dijo pidiendo paso oye que yo llevo aquí muchísimos años en el Real Madrid más de 15 años desde niño también yo también tengo derecho a jugar pero ahora mismo para la fin del Real Madrid no hay color no lo entiende simplemente no lo entiende cuando irrumpió Casillas con menos edad todavía que Antonio Adán se aprovechó una circunstancia que era que el portero titular dos lesionados estaba lesionado y bizarro y como un flan y encima el rendimiento estaba puesto en entredicho por parte de la aficionado del Real Madrid pero lo menos cierto es que dos o tres años después de aquello y después de haber ganado una copa de Europa como la que ganó en París tanto el vestuario una parte del vestuario como de la propia eficción del Real Madrid entendían que la portería estaba dividida entre César y el propio Casillas y él asumió eso de otra forma lo tuvo que canalizar de otra manera pero hay una diferencia de aquello que es en el año 2002 han pasado 10 años y todos los ganan a Casillas ya no estamos hablando de un chavalín y estamos hablando de una persona madura y fíjate si es maduro que a raíz de su suplencia no ha levantado la voz impecable todo lo contrario porque una cosa es que tú lo tengas muy claro para ti y otra cosa es lo que tú quieras trasladar es decir en esta historia lo que no ha trasladado el portero ha sido conflicto y lo que sí ha hecho no ha alimentado la tensión lo que sí ha hecho Mourinho ha sido utilizar una palabra que a mí me parece que en un jugador como Casillas que yo lo definiría en cuanto a compromiso como Raúl es decir hablar de comodidad a Casillas cuando él ha tenido como porteros a Dudek ojo Dudek fíjate la presión si alguien se puede haber dormido en los laureles es él analiza todos los porteros que ha tenido Casillas en su trayectoria la palabra comodidad precisamente no era la más idónea podías haber utilizado otra cualquiera pero el concepto comodidad me parece que sobraba ahora eres muy libre de poner a quien quiera yo eso vamos jamás seré yo quien le diga a quien tiene que poner y su novedad si me preguntas quien creo que es más o mejor portero te digo quien es más o mejor portero pero a la hora de poner que ponga a quien quiera que ponga a quien quiera si aquí te condenas tú mismo pues eso es lo que te sabes aquí muchas veces queremos incluso obrar antes de que el personaje en cuestión se equivoque pero en tu condena puedes arrastrar a alguien si si no bueno no sé yo si a Casillas le va a perjudicar el perderse de los tres partidos o lo que sea a Casillas nada le perjudica a Cero lo que puedes perjudicar es a tu club es lo que puedes perjudicar y luego tienes que entender otra cosa el mensaje el mensaje hablo del portero de la figura del portero porque la figura del portero no tiene nada que ver con el resto de los jugadores a mí me explicaba un buen central dice fíjate cuál es la diferencia entre tener un buen portero y un portero bueno tira un contrario dice y yo en función de donde tire yo ya sé si tengo que correr porque rechace o tengo que correr hacia el campo contrario porque me la va a pasar pasar ahí corriendo además tengo la suerte de la seguridad que transmite tener a un portero detrás no tiene nada que decir y él o sea el entrenador es un puesto capital es como el de medio centro es decir el que mueve al equipo el que alrededor de de esa figura pues funcionan varios futbolistas de una forma u otra mira ayer Chavi mira a Chavi ayer cuando lo quitan qué ocurre el equipo se le apagan las luces hay una jugada y si tienes el vídeo mírate minuto 14 la segunda parte en la cual va a sacar Iker Casillas de puerta y no hay ni un jugador mirándole porque nadie quiere el balón y eso por qué claro la pelota nos están aquí un poco pintando la cara no estamos aquí intentando sujetar esto y buscas un faro en medio de la tormenta por eso el perfil o sea el puesto y la demarcación de portero tiene otra completamente diferente no tiene nada que ver con la del resto de los jugadores y si además le añades el componente pues eso de que es Casillas de que pensas que nadie le porque bueno luego ya se va alimentando esto le vamos metiendo ahí un poquito de carbón y convierte en la pira son muchas cosas pero en definitiva yo lo que no creo es que José Mourinho vaya a tomar una decisión de este tipo para perjudicarse a sí mismo primero porque es el que la toma y está muy expuesto le gustan los pulsos le gustan le gustan los pulsos te gusta yo creo que también mi opinión y escuchando las dos versiones y por la información que tengo vuelvo al primer argumento de la tertulia yo creo que José Mourinho sabe que ciertos titulares no solo Casillas evidentemente no están dando el nivel que él querría de intensidad de fuerza dentro del campo de concentración de hambre incluso por pelear porque claro para estos futbolistas además de todo el desgaste que ha supuesto ganar esta liga y como se ha ganado claro ahora es volver a empezar porque eso es lo que tiene el fútbol o sea no hay no hay ayer y prácticamente no hay hoy o sea ya estás pensando o sea en el próximo partido no te sirve el del Getafe no tiene esa presión ya te lo digo yo por eso eres jugador del Madrid no más allá de la presión y en el ente a un propio Real Madrid o sea yo creo que yo creo que no por la forma digo es decir hay entrenadores con los que los clubes funcionan de otra forma el propio Pé Guardiola se marchó por desgaste porque veía que su discurso ya no llegaba de la misma manera al vestuario el núcleo duro del vestuario y eso le ha pasado a José Mourinho en el inicio de temporada es decir hay futbolistas que su discurso no les ha calado tan hondo pero nos gusta entonces luego la puesta en escena sumado a lo que hemos contado de la pretemporada y a cómo se consiguió el título de la temporada anterior claro todo eso es un cóctel de desgaste de fractura y de renovar tus votos nunca mejor dicho y decir bueno venga pues ahora vamos a empezar otro año con la intención de volver a ser los que éramos es muy difícil es muy difícil a pesar de la calidad que tenga el Real Madrid de los millones invertidos del capitán que esté al frente del grupo en este caso José Mourinho líder del vestuario del banquillo entonces todo eso también hay un propio desgaste en José Mourinho y en sus decisiones también estarán más o menos acertados o equivocados en esta él cree que es un pulso pero no solo hay que al vestuario a la parte titular del vestuario a la que le está diciendo vos ponéis las pilas yo soy capaz de poner a Dan que ese invite a la grande como dice Julián le puede salir muy mal por supuesto que le puede salir muy mal por supuesto pues lo veremos agradecemos santo a Julián Avila como a Antonio ha estado su presencia aquí en Periodista Digital para desmenuzar un poco como bajan las aguas por el Real Madrid muchas gracias a los dos a vosotros os esperemos en la siguiente gracias ¡Gracias!